5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, welcome Señoras y señores, la velada sigue escribiendo la historia y hoy seremos testigos del primer evento masivo de la música romántica Con algunos de los grupos que se han presentado en la velada En vivo, juntos por primera vez, el símbolo romántico de México, Los Solitarios Sigue diciendo que siempre, hoy que me encuentro tan solo Los Rocking Devils No te quieres enterar, que te quiero de verdad Los Moonlights La capilla de sueños California Braz Son tantos los detalles que me apartan de ti Ay, donde andará, viva mi amor Oh, herido Esto Que momento inesperado Grupo Casino Que vuelva Que vuelva Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor Que te va Tu rayo Que te va Tu carro Que te pise Y no podía faltar El padrino de la velada Rubén Y sus corazones solitarios Todo es falso Pero tú eres Y hoy, en el primer aniversario de la velada, los tenemos aquí Para todos ustedes La velada, la velada, los tenemos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!